¡Epa! ¡Epa! Estaba los 12 de julio. ¡Buenos días! ¡De mis noches de los alquias, de mis sueños y esperanzas! ¡Eres piel morena, canto de pasión y arena! ¡Eres piel morena, noche bajo las estrellas! ¡Eres piel morena, playa, sol y palmeras! ¡Eres piel morena, sueño de mi primavera! ¡Son tus besos, dulce fruta que me friarán! ¡Que se llevan mis tristezas! ¡Y devuelven al fin la calma! ¡Eres piel morena, canto de pasión y arena! ¡Eres piel morena, noche bajo las estrellas! ¡Eres piel morena, playa, sol y palmeras! ¡Eres piel morena, sueño de mi primavera! ¡Eres piel morena, sueño de mi primavera! ¡Presión para mí son tus besos! ¡Joy ser fruta que me friaca! ¡Que se llevan mis tristezas! ¡Y devuelven al fin la calma! ¡Presión era! ¡Dengo amor en la alborada! ¡De tus besos, tus caricias! ¡Que me llegan en el alma! ¡Como dice! ¡Epa! ¡Bien morena! Es la magia de tu cuerpo Pues el lume de tu aliento Es el fuego de coquera Que me tiene prisionera ¡Epa! ¡Bien morena! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es tu pensamiento! 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 ¡Vámonos! ¡Se acabó!